... En las vísperas de un aniversario más de Viernes Tropical y por supuesto en esta ocasión tenemos como invitado especial a los amigos de el Grupo Rana Estén pendientes de nuestro conteo semanal porque tendremos la historia de lo que ha sido el Grupo Rana Ellos mismos nos la cuentan Pero antes vamos a entrar de lleno con lo que es el conteo semanal de la música tropical Aquí está en el décimo lugar El décimo lugar lo ocupaba hace una semana en Ensamble Latino Ellos se han recuperado un puesto Pero antes de presentárselos vamos ahora con una pausa musical Aquí están los amigos del Grupo Rana que nos cuentan algunas anécdotas de lo que ellos han vivido Y de lo que han tenido que pasar durante todo este tiempo que ha recorrido el Grupo Rana como grupo Bueno en especial estamos este día saludando a los amigos de Canal 5 En especial a Viernes Tropical que pues una vez más está de aniversario Y queremos aprovechar también para comentar anécdotas que hemos pasado Nosotros los integrantes del Grupo Rana Más que toda la parte creativa, la parte de producción del grupo Y en esta ocasión estamos juntos Mi hermano Marco Tulo Girón que es el director musical de Rana Nuestro productor y nuestro ingeniero de sonido Héctor Zuni A ellos servidores de ustedes Y de Girón estábamos aquí comentando Cuando estábamos en la cueva de los capitanes ¿Hace cuántos años eso más o menos Héctor? Bueno Eso fue hace unos 6 años Salimos de ahí para hacer una prueba A ver si el público aceptaba lo que era la innovación de lo que era un nuevo grupo Y pasaron dos años luchando En nuestro primer LP fue aceptado muy poco El segundo ya fue algo bastante conocido Ah, pero había unos temas Yo estábamos comentando con Marco Tulo hace un momento Había unos temas que por cierto Aquí con nuestro buen amigo Luis Vamos a ver dentro de un momento Unos temas que ejecutábamos en ese entonces ¿Te acordás de los nombres de estas canciones? Sí, como dice Héctor Y grabamos nuestro primer y segundo LP Pero antes de todo esto Nosotros empezamos a hacer Hicimos un par de temas en televisión Estábamos hablando en ese tiempo No existía nada de merengue Nada de soca Todo lo que hoy se está oyendo Y en ese entonces nosotros nos lanzamos a la calle A probar suerte A ver que tal nos mencionaba Y grabamos dos, tres temas me parece En la trompeta estaba Ledy Contreras Ahora es el director de la gran familia Ramiro Vivar Que también es director de De grupo Tormenta En el bajo Como dice mi hermano Estaba un familiar de nosotros Un primo así en segundo grado Julio Girón En la conga estaba Héctor Zúñiga Y Marco Tulio en el piano Y el servidor de ustedes Ovidio Girón Y recuerdo esos momentos lindos Yo creo que sería bueno Que viéramos un poquito De estas canciones Yo creo que por ahí está Vanidad Y quiero decirles que en ese entonces Solo se usaba un trombón y trompeta Y estaba basado en un estilo Que cuando mi hermano y su servidor Fuimos al Perú Que estuvimos en una temporadita Vimos a un grupo del señor Enrique Lynch Y basado en ese estilo Nosotros hicimos aquí en Guatemala En Rana De esta forma Veamos un poco de eso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Que no puedo olvidar Pero hay vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar No, dos, tres Y hoy me pongo a llorar Adelie se llamaba su madre Y así le decía Mami, el negro está rabioso Él pelea conmigo Él dice él a mi papá Es interesante conocer lo que el grupo Rana ha hecho Lo que ha tenido que pasar La verdad es que no todo es alegría Y no todo es color en esta tierra del Quetzal Pero Rana ha sido uno de los grupos Que ha evolucionado la música Y se lo merece En esta ocasión les estamos dedicando este especial Vamos ahora con el noveno lugar Ahora sí, aquí está Ensamble Latino con 65 puntos No podrás escapar de mí Vamos ahora a hacer otra pausa Y vamos a seguir conociendo lo que Rana El grupo ha hecho durante estos años Pues en las inquietudes y todo En las loqueras, pues como se dice De los músicos Nosotros éramos solo seis Y dijimos, bueno, metamos un par de sax Y otras trompetas y todo Y jalamos gente Pero así pues para estudios Y nunca nos imaginamos que esto Nos obligó O nos obligó a que el grupo creciera O sea, que estábamos hablando de seis Y después ya fuimos diez personas Y no, tampoco no había Si te acordás No había nada de De coreografía Show de bailarines No había nada, nada, nada Hasta Héctor Héctor se asustó porque Vaya, nosotros fuimos los primeros En proponerle a Héctor ¿Qué tal si poníamos a un grupo tropical? Le poníamos luces Escenario El tema que nos dio el empuje Pues el empuje para esto Fue el tema de Colombia Rock Colombia Rock Yo creo que en ese mismo tema Yo no sé No estoy muy seguro Pero creo que en ese mismo tema Estaba esa chica No, no Esa chica es del Jorfero en efecto Bueno La verdad que nosotros comenzamos con lo que es Soca Con Colombia Rock Y yo creo que es bueno Sería bonito mencionar La gente como Camilo Toledo En el bajo En el bajo Estaban Enrique Contreras y Luis Felipe Que ahora son integrantes del grupo Tormenta O sea que la verdad que creo que la mayoría de gente De estos nuevos grupos todos han salido del grupo Rana Y pues nosotros nos estuvimos bastante orgullosos Porque prácticamente le dimos vuelta Completamente vuelta a lo que era la música Y como dice mi hermano Desde que iniciamos en estas fiestas Metiéndonos al aniversario de discotecas y todo eso Empezamos a luchar Y nos costó porque estábamos batallando con una fuerza Completamente diferente a la que nosotros queríamos Queríamos hacer la corriente musical Pero eso nos ayudó bastante Y hoy por hoy pues si miran Pues todo mundo está en estos ritmos tropicales Caribeños Y pues creo que sería bueno video mencionar También lo que fue el primer videoclip aquí en Guatemala De los grupos Y en especial Luis Luis nos hizo un especial esta vez Nos hizo un mix Ideas propias También un hombre muy creativo Él fue uno de los primeros que se inclinó Por hacer algo por el grupo Rana Y en esa vocación el hizo un mix Yo creo que ahí tenía incluida Patacón, Colombia Rojo y esa chica Tal vez podamos ver parte de esto en este momento Para seguir platicando un poco más de las anécdotas del grupo Rana Estos amigos nacían bien Había una morenita Una morenita que fue la Especial la que vimos La que acabamos de ver ahorita en esta chica Ella estuvo una pequeña temporada con nosotros Como cuatro o cinco meses Más o menos Y la verdad es que tenemos grandes recuerdos de esta persona Y a mí se me escapa Que es decir ¿Será que ella podía cantar o no podía cantar? ¿Ustedes no se acuerdan? La verdad es que Ella sí tenía buenas nociones musicales como para cantar Pero sobresalió bastante como coreógrafa Y yo creo que también de ahí fue donde tomamos ideas Para ir contando nuestra propia coreografía El problema que tuvimos con ella era que las mujeres Todas nuestras seguidoras Empezaron a tener celos Que querían ver solo hombres ahí Y no querían ninguna mujer Entonces yo creo que eso Nos empujó a nosotros a cambiar completamente La idea que nosotros teníamos Porque esa era en sí La idea de tener una mujer Pues por lo sexual Por lo... El cuerpo lindo y todo Y ustedes se pudieron dar cuenta En el tema de esa chica Pues se le sacó bastante Lo que ella podía hacer Pero definitivamente La gente a nosotros nos sigue Bastantes, bastantes lindas mujeres Y ellas pues definitivamente Empezaron a opinar Que no, no estaban de acuerdo y todo Y pues nosotros pues Nos debemos al público definitivamente Y tenemos que tomar bastantes opiniones De lo que ellas quieran hacer con el grupo Yo pienso que también El grupo en sí definió su estilo A raíz ella participó mucho en eso Ella era una gran bailarina del Soca Ustedes se acuerdan Aún el grupo Arrow No podía competir con su video Que hacía a la parte de lo que hizo Rana Porque ella pues muy desenvuelta Y para ella queremos mandar también Un gran saludo Porque en nuestra vida Del grupo Rana Pues para nosotros ha sido un gran Un gran recuerdo Aquí en el conteo semanal de la música tropical Uno de los únicos temas Que se ha quedado Luego de que no la dejaré Se quedó Afuera de lo que es El conteo semanal de la música tropical Vamos con Rana A hacer otra pausa nuevamente Todo el mundo dice Nos dice ¿Y ustedes por qué no salen en tal lado? ¿Por qué no salen en otro lado? Siempre el domingo Sí El famoso siempre el domingo ¿Por qué no salen? Pero la verdad que Esta gente México Estados Unidos Pues No lo conoce uno realmente No lo conoce Y Si uno hace giras A Estados Unidos Y todo esto Es para nuestra misma gente Gente centroamericana Centroamericana Y ya pasando de Ya pasando de Centroamérica La gente de México No nos conoce Entonces Nosotros hemos hecho Por ejemplo La gira de México Hicimos grandes sacrificios Pagar Lo que es avión Pagar hospedaje Pagar todo esto Y si es bueno pues Hacer esta observación Porque toda la gente cree Que es Es bien sencillo Hemos tropezado Con Que las puertas Se cierran Porque el sello No es conocido No No Nadie conoce El sello Y no tenemos Ningún representativo A nivel Estados Unidos O México Para que Rana Tenga Un CD O O una aceptación Más popular Allá No sé Un día de estos Yo creo que vamos a Yo creo que está muy cerca ¿No? Ya está cerca La verdad es que nosotros Ya anunciamos nuestro CD Y está en puerta Allá en Estados Unidos Está por lograrse En estos días sale Y también La oferta Que nos acaban de hacer Hace unos días De que va a salir también ¿Cómo? Va a salir Conjuntamente en Guatemala Posiblemente Para Semana Santa Está saliendo Guatemala Los Ángeles Nueva York Son las Son las ciudades Donde realmente Va a salir El CD De Rana Pero como decía Héctor No es tan fácil Acercarse a estos programas Uno bestia Están en todas partes Pero desde aquí Donde estamos nosotros Pues no No es tan No es tan No es tan difícil Tampoco es tan fácil Pero se requiere Mucho Mucha gente Detrás de todo esto Veamos un poco De lo que Rana hizo en Echo Y como fue La que la pasamos Y Vean eso Que bonito Aventurar Corrana Allá en la Ciudad de México Son extraordinarios Son originarios Del municipio de Tecpan Del departamento De Chimaltenango Guatemala Los Reyes de la Soca Como son conocidos Iniciaron hace 12 años En su tierra natal Grabaron su primer LP En 1985 Titulado Aquí Rana el grupo El cual surgieron Éxitos como Colegiala Y Paisano En 1987 Aparece su segundo Disco LP Del cual lograron Gran popularidad Los temas Socarengue Que le da el nombre Al disco Y el martillo Imponiendo así Un nuevo ritmo Ellos son los creadores De la Soca Obtienen premios Como el aprófono de oro La estrella de plata El premio al mejor grupo En el festival centroamericano Salsa, merengue Y el trofeo De un diario guatemalteco Como el grupo más popular En 1988 En 1988 Presentan su quinta producción Discográfica Bajo el nombre De Soc Caribe Ese mismo año Graban un mix Que recopila Los éxitos de Rana El grupo En 1989 Graban un texto LP Con Háblame mi perrita Y no quiero nada de ti Rana Se ha presentado En los Estados Unidos En Honduras San Salvador Nicaragua México Y ahora grabaron El segundo mix Que contiene ¿Qué? Mi plegaria América Y el bote Run the boat Los invitamos A alegrarse Con este grupazo Que está en el estudio hoy Bienvenidos Y el Rana El grupo Amigos Vamos ahora A continuar Con el conteo semanal De la música tropical Y vamos a presentarles El Coco Mix Columbia Que viene del tercero Al quinto Ocupando una De eso De un videoclip Y hay mucho más Que hablar ahí De eso Pero el tiempo Es oro Así que nosotros Tenemos que entrar En tema De lo que es Vaya Lo que hicimos Después de todo esto Pero antes que nada Yo quisiera comentarles Que el causante Del equipo sofisticado De Rana Es aquí este señor Que vemos aquí Héctor Zúñiga Él es Muy conocedor De eso Y yo creo que La parte La parte Visual La parte De la escenografía De Rana Se debe a él Me gustaría Que Héctor Nos explicara De dónde Nace ese talento Porque él Es muy callado En ese aspecto Lo comentábamos Así con Marco Cotulio De dónde Nace ese talento De hacer ese sonido Tan único Porque quiero decirles Que gracias a este hombre Pues la gente Hasta nos Ha malinterpretado También en cierto modo Porque han creído Que hemos puesto pistas Porque el sonido Es tan excelente Es tan fenomenal Es que la gente dice Eso no puede existir Aquí en Guatemala Entonces por eso Tal vez mi insistencia Pero desde luego Tienes razón Hacer comentario También de lo que Hemos pasado En Estados Unidos Al menos el año pasado El año 90 Fue un año Para nosotros Fenomenal Quiero comunicarles Es que en el mes de junio Fuimos invitados Al festival Iberoamericano Donde pues estuvimos A la par de Excelentes artistas De gran renombre Como quién Como Johnny Pacheco Bueno Gente muy Gente muy salsera Muy dominicano Muy merengueros Y Grupo Rana Se la jugó Ya les voy a comentar Grupo Rana No fuimos todos Los que somos Porque esa vez Pues vaya Por problemas De papelería De visas Pues solo los que Teníamos visa Para poder ir Como turistas Porque fue una invitación Fuimos los únicos Que aparecimos En ese festival Fuimos exactamente Siete personas Ocho personas Con Héctor Que Héctor por un rato Iba a manejar el sonido Y por otro rato Iba a A tocar congas Entonces Quiero decirles Que delante De 45 mil personas Grupo Rana Humildemente Se robó el show Ahora si Nos vamos a lo que es La tercera casilla Y en esta semana Se encuentra Manfrad y Solís Con su tema sensacional Nos están despidiendo De una vez Por supuesto Que ellos Los tendremos Aquí en la presentación De este aniversario Especialísimo El día 15 de enero El día martes Estén pendientes De nuestra frecuencia Porque tendremos Al grupo Rana En los estudios De Canal 5 Vamos ahora entonces A despedir A los amigos Del grupo Rana Pues pretender Que la música Pues de Rana Llega A esas altitudes Yo creo que no es malo Así que A mi solo me queda Desear Me resta nada más Desear a Luis Valenzuela A programa Viernes Tropical Pues que siga Creciendo Y ojalá que algún día Pues tenga un set especial Donde ya Luis Y con sus cámaras Puedan hacer un programa Muy adecuado Y gracias por el tiempo Que nos han dado Y una vez más Felicidades Y los dejo con Marco Tullo Y Héctor Para que ellos también Se despidan De todos ustedes Bueno Deseándole a Luis Que pase otro año más Y que siga adelante Yo creo que Así como Rana Nació Así nació El programa de Luis Y ya va Para mucho tiempo Creo que es una ventana Al mundo No solo para Rana Para todos los grupos Es un empuje Que se le hace Al artista nacional No me resta más Que decirle Que felicidades Y que siga adelante Julio Gracias pues A mi me queda La parte Ya final Agradecer al público Agradecer al público El aguante Que tuvo con nosotros Para que nosotros Podíamos brindarles Una pequeña historia De nuestro largo camino Todas las Buenas y malas Experiencias Que hemos pasado Y por otro lado Pues agradecer A Luis Valenzuela El apoyo Que siempre nos ha dado Yo creo que En parte Lo que es Hablando Videográficamente El tema De mi secretaria Yo creo que Luis le dio Un empuje Muy grande Definitivamente El programa Vienes Tropical Y Luis Valenzuela Pues Mi más sincero Agradecimiento En nombre De todos mis compañeros Y esperamos Y esperamos Seguir adelante Siempre con este programa Y apoyando Yo creo que Vamos a estar En un concierto Muy especial Con ustedes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Amigos del grupo Rana La verdad es de poder Proyectar lo que se hace En Guatemala Y Rana lo está haciendo De una buena manera Y no solo Rana Porque la verdad es de que Rana abrió las puertas A lo que es La música nacional Pero La verdad es de que En esta ocasión Hemos dedicado Al grupo Rana Este especial Vamos ahora entonces Con la primera casilla Donde se encuentra El grupo Rana Con mi secretaria En esta ocasión Tienen ellos 170 puntos Es mi secretaria Es la que quiero yo No puedo vivir Si no me das Cada día pasa En mi corazón Es mi secretaria Me da mucho Mira Como cabrera Como cabrera Como cabrera Como secretaria Como cabrera 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 Ay Rana Rana Mucho calor Amigos Gracias por habernos acompañado En el conteo semanal De la música tropical Y en este especial Que hemos dedicado Al grupo Rana Porque se lo merecen Y de corazón Queremos enviarles Nuestro saludo cordial De felicitación Por esta casilla Muy importante Que están ocupando En esta semana Gracias a ustedes amigos Por acompañarnos En esta semana En el conteo semanal De la música tropical La próxima semana Dentro de 7 días Estaremos con ustedes De nueva cuenta Presentándoles El conteo semanal De la música tropical Recuerden Recuerden En este fin de semana Todo con medida Nada con incesto Así los buenos días Son mejor De volver a mí De volver a mí Forever, te quiero.